¿Quién del conteo? ¡Uno, dos, go! Oye, espérate, que anda mi primo banquito, mi primo banquito anda allá afuera Mate esa mosquita y fue la cien puchica que anda en tu cabeza, perro Me tiene un maldito huevo ¡Banquito! 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 ¿Cómo estás? Coméntame tu número completo, tu dirección, tu número de cédula y, por supuesto, ¿qué edad tenés? Eliazar Jr. Molina Toruno Ok, ¿número de cédula? 001-19-05-02 ¡Ya vino Banquito! ¡Ya viste! ¡Banquito, ¿dónde andaba? Perro, el que no andaba metiendo unas cosas allá dentro de una lluvia y volaba un chico Sí, está yendo, qué horrible Y se me iban a poder lo que se tiene para mañana ¿Mañana a clase? Sí Vos sabes, con esta lluvia me huele mal y le salgo en panga, perro ¿A qué trajiste hoy, loco? Hoy trají, a ver, a ver, a ver, primero que todo, primero que todo, yo quiero que me le den palmas, que me le den palmas, porque, porque el día de hoy vamos a celebrar, vamos a conmemorar Celebrar con R, pero no sabía bien esperar Celebrar, dije, yo no me como la R como vos ¡Silencio, chavala! Entonces, hoy vamos a celebrar, a conmemorar y hablar un poco acerca del orgullo LGBTQ+, X, X, Y, Z ¿Ese es un nuevo canal para televisión? No, no, solo porque ya estamos en la semana del Pride y pues queremos darle esa visibilidad ¡Esa visi... ¡Habla bien! ¡Esa visibilización a la comunidad! ¡Civilizate, loco! ¡Visibilización, eh! ¡Visibilización, eh! No pasa Bueno, esa visibilidad al orgullo Pero bueno, entonces hoy estamos con Ángel Mena, ¿cómo estás? Muy bien ¿Qué tan bien? Excelente ¿Cuál es? ¿Cuál es yo? ¡Bienvenido al descontrol! Así es ¿Cuál es tu expectativa para este podcast? Pues, la verdad Ajá Con bastantes expectativas ¿Cuál es? Pues, ay Bien, ¿de dónde soy Gerard? De acá, de Managua Sí, de Managua Pero es que la... Por la... ¡Eh! ¡Qué arrecha! 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 No ¿Cuál te dolió más? El de la oreja ¿Por qué no probaste el teollo? Sí Porque no me gusta Pero... ¿Cómo hicieron eso? Porque... Porque es bastante sensible acá Pero como la aguja, o sea, así, te la metieron... Por abajo fue... Pero me dolió más allá de la lengua ¿Cómo que por abajo? Por acá... Por acá... Ah, por acá... Entonces, la primera pregunta... ¿Qué es para vos el orgullo gay? Pues... Sinceramente, para mí el orgullo gay es celebrar... O conmemorar... Porque no se celebra... Este... Lo que por varios años... Nos ha costado... A nosotros... Siendo comunidad o siendo homosexual... Nos ha costado tanto... Eh... Que nos tomen en cuenta... Para varios aspectos... Como por... Por ejemplo... Eh... Una comunidad de personas que tienen... Una orientación sexual diferente... Ajá... Ok... ¿Eso es para vos el orgullo? Para mí sí... ¿Qué te identificas? Como... Gay, bisexual... Heterotrans... Que... Gay, no... Gay y todo el tiempo... Pues la verdad... Yo no tengo un género en sí... Porque... Yo soy todo tiro escarno... Sinceramente... Para mí eso... No me gusta... ¿A vos no te gusta? Lo miro como... Payasada... Y ridiculez... A la vez... Entonces... Porque digo yo mi opinión... Que si yo soy hombre... Soy hombre... Ya entendé... Aunque no entendimos sexo... Soy hombre... Pero no me tengo que creer mujer... Porque no soy mujer... ¿Cuál es tu prototipo de hombre? ¿O cómo te gustan a vos los hombres? Como así... Ejemplo... ¿Qué tipo de hombre te gustan? Gordo... 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 Por ejemplo... Me han gustado más blanco... Con dinero la verdad... Ah... Claro... No pues... No pues... Trauma... O sea... Delgado... Pero con... Con físico... Así que se le miren... Petita... Así... Tatuado... Pero delgado... No le vamos a dar salud... Con ganas de un presto de la modelo la verdad... Agaguán... Agaguán... So... Maldito... Ata... A ver... No a ver... Un saludo a la Valentina perro... Ay... Saludo a la Valentina... Valentina... Se pasó... Se pasó... Se pasó que ando toda la tarde... Me tiene cansado... Me tiene cansado... Me tiene cansado... Pero así la queremos... Pero... Seguimos... Siguiente pregunta... ¿Ha estado con una mujer? No... No soy libiana... Ni se... Sí... ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Más caliente... Más cerrado... Más abierto... ¿Qué? Más abierto... Muy abierto... Sí... ¿Te gusta más con una mujer? ¿Te gusta más con un hombre? Sí... ¿Y qué tal? ¿Te ha parecido? ¿Qué tal te ha ido? ¿Te gusta más? O sea... Sentí... Se siente bien... Pero... Me gustó más la otra... ¿Te gusta más con un hombre? Me gusta más que me puñalé... ¿En qué puñalé? Aplica... Aplica... Sí... La verdad que sí... ¿Por qué? No sé por qué... Bueno... Atrás la tienes cerrada... Aprieta más... Y... No... Pues la mujer también... Lo que pasa... No... No hay tanto como placer... Eso que te... Bueno... Ya me voy... No... No te vayas... Que vienen otras cosas mejores... ¿Cree Ángel en el famoso... Ojo de loca... No se equivoca? No... 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 Porque es conocido chaval... Los que... Padecen que son éter y no son... Y no lo son... Y hay otros que parecen... Sí... Creo que hay un instinto... De gay... O sea... A eso me refiero... Pero si tú crees en este instinto... Sí... En el hecho de que yo vivo... O sea... Sí... Y es pasiva... Ajá... 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 Sí... Se le siente... Se le siente... Se le siente la fermona... Que quiere hombre... Como vos... Basta... 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 Literal... Cien por ciento... Es que eso sí es real... Es real... Vos ves quien se la come... Y quien la ve con cariño... Y aquí... De la producción... Aquí miras que... Lo miras como curiosón... Uy... Efectivamente Romana... Será... Porque en estos buses de Managua... Y si es la zona de la UCA... Te andan arrimando... Y vos destinar... ¡Uy! ¡Uy! Que te arrimas perro... Ajá... Niño... Uy... Todos los paquetes... Desde el Israel... Que traen del mercado... Es cierto... Todas las maletas... Los bolsos... Todos estos que viajan de la universidad... ¿A quién estás viendo? A la... Están viendo al cámara... Nuevamente... ¡Bueno hermano! ¡Que Dios te bendiga! Gua... Ah... Es cierto... Nuestro productor... Nuestro cámara... Ah... Claro... Pues los dos azules... Nada más que uno... Este... El de la izquierda... Pasivo... Y el otro se ve versátil... Y el de en medio... ¿Cómo se ve? Se ve como activa... De estos que te van a desbaratar... Como activa... Que te agarran y te desbaratan... Que te agarran y te desbaratan... Sí, sí, sí... Y apareces podrida a los tres días... ¡Pero bueno! Ya... Preguntas rápidas... Lo siento... Tirito... Ay... Vamos a ver las preguntas rápidas... Comenzamos en 3... 2... 1... ¿Masculino o femenino? Grande o pequeña... Grande... Apretado o tocado... Tocado... Rápido o suave... Rápido... Arriba o abajo... Sucio o limpio... Limpio... Rápido... 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 Segue ... Necesito... Pro Kamera... Y palo... Tanto el papá... pues que todo va a llegar a su tiempo y que no tengan miedo, que hay personas a las cuales se pueden guiar para que no estén solas y saben que entre todos los cochones nos apoyamos. Para los que no han salido del closet tal vez de que o sea, si por una parte se la entiende porque sabemos que algunos tienen miedo de que tal vez es rechacer a los familiares pero igual es un paso que algún día vamos a tener que dar y pues toca aceptarlo y si no pues también enfrentar al mundo solo, también se puede. Yo he conocido a gays que solo han logrado muchísimas cosas bellas sin el apoyo de sus padres que a veces es bastante necesario pero ni modo, toca, toca. De hecho, eh, espera, me voy a reír. Y para los que han salido del closet pues que se cuiden, que usen condón. Ay, sí, 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 por favor, usen condón. Me encanta. Un saludo a la Valentina, la verdad, loco. Valentina, te apoyamos. La Valentina es lesbiana. Sí, loco, lo sabe. Majesticosa. Te gustan los hombres. Te gustan los hombres. Te gustan los hombres. Valentina. Me están diciendo que estás sentiendo como una mujer. Dándole fotos del lado. Bueno, un aplauso. Gracias. Un saludo al gordito sabroso radial. ¿Sos cochona? No, me encantan los hombres, por Dios. Así decía yo cuando estaba chiquita que me encantaban las mujeres. Yo también, literalmente. No, 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 para nada. Me gustan los hombres. Por cierto, no andé trayendo macotas aquí al set, ¿oíste? Ando una mosca, perro. Y es tuya. Vela, niña, esta. Apagala, apagala. Apagame la luce. Y ahora sí, adiós. No basta.